Los argentinos deberán concurrir a las urnas para ejercer el deber cívico como ciudadanos el 12 de septiembre para las PASO y el 14 de noviembre para las elecciones generales. Una encuesta hecha por Giacobbe y asociados asegura que los argentinos, más que un candidato, votarán a favor o en contra de Cristina. Lo llamativo del caso, según este estudio, es que hay un 25% de indecisos. Por eso, la batalla electoral será emocionante entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Yendo al desglose de los números, con el aumento del ritmo de la vacunación en el último mes, el presidente Alberto Fernández creció dos puntos en imagen positiva, en tanto que el expresidente Mauricio Macri perdió un punto más de imagen positiva. Por lo tanto, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich se erige como la carta fuerte de Juntos por el Cambio, a pesar de que se haya bajado de ese liderazgo, tiene una imagen positiva de 44 puntos. Mientras tanto, en Juntos por el Cambio también la ven difícil. ¿Por qué? Porque sus votantes pueden irse a opciones más de derecha o del sector de los liberales. En otra parte del estudio, analizaron la figura creciente de Javier Milley, el economista mediático que tracciona fuerte entre los más jóvenes. En el mapa de palabras preguntaron cómo lo definirían a Javier Milley, y los encuestados respondieron con vocablos tales como payaso, loco, racional. Como verán, Milley divide aguas, pero no pasa inadvertido. También consultaron sobre qué palabras se le viene a la cabeza para definir a Facundo Manes, que se sumó a la pelea dentro de la interna de Juntos por el Cambio. El neurocientífico, que está en las antípodas de Madrid a Eugenia Vidal, recibió halagos como inteligente, honesto, científico, pero también al mismo tiempo ha sido llamado como desconocido y oportunista. Este año se celebrarán las elecciones legislativas. La Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 bancas, y la Cámara de Senadores renovará 24 de sus 54 bancas. El tamaño de la muestra de este estudio es de 2.500 personas, y se trata del 28º Informe Especial de COVID-19, formulado por Giacove y Asociados. La Cámara de Diputados